En una oportunidad se habló de la posibilidad de una delegación en el Valle de Calamuchitas, llámese Santa Rosa, Villa General Begrano, Embalse de Tribunales de Río Tercero. ¿Hay alguna factibilidad? Esa es una temática que a mí me excede, yo la desconozco, no tengo información de que se pueda estar hablando de esa alternativa. Sin ningún lugar a dudas que la posibilidad de acercar el fiscal al lugar de los hechos es lo ideal. De hecho en otras localidades, sin ir más lejos, por ejemplo, en la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Villa María, que hoy uno de los fiscales nos está acompañando en el acto, bueno, se crea una fiscalía satélite en Oliva y así sucede en otras localidades. Siempre salvo de la posibilidad de que hubiera alguna fiscalía que dependiendo de Río Tercero tuviera su asiento en la zona. Tratamos mientras tanto, ustedes lo saben, yo dentro de las posibilidades trato de acercarme a los hechos, estoy presente en el lugar, yo acompaño y en los hechos que son importantes siempre me tienen en el lugar, sin duda que si hubiera un fiscal sería ideal, desde ya.